1, 2, probando, probando, 1, 2, 1, 2 Dios, que si estaca, por Dios, que si estaca Voy cojico ahí, que no puedo con mi alma Ay, bueno, parece ser que estamos asistiendo a A una decadencia de tal calibre en el ser humano Que cualquier cosa que venga ya y lo haga pedazos No es de extrañar, no es de extrañar Porque el otro día escuchaba yo a una chica súper joven Que tiene dos millones y pico de seguidores Dos millones y pico de seguidores Que decía que ella estaba intentando imitar A una chica que contaba dramas Que cuanto más triste fuera lo que contaras Que más gente te seguía Tremendo En fin, que por no hablar de la música De la maravillosa música que se hace hoy día Nunca estamos secos Es que... Autotune Autotune O sea, que tú le quitas el filtro de autotune Al cantante de turno Y se queda... Y te da vergüenza escucharlo Tú dices, pero criatura del señor Si no sabes cantar ¿Sabéis lo que yo pienso? Que a las grandes élites Le interesa muchísimo Muchísimo Que seamos cada vez más becerros Que pensemos poquísimo Que no tengamos criterio Que cualquier cosa que nos vendan Está bien Si ellos dicen que está bien Y... El talento real No, eso no interesa No interesa El talento real No, no, no Gente pensando Y gente cuestionándose las cosas No interesa Así que vamos a meter ahí Basurilla Basura Con envoltorio Y filtros sintéticos Y artificiales Que seguro que eso a los niños les gusta Es... 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 Dramático Si no fuera O sea, es dramático Es gracioso Si no fuera porque es dramático Todos estos niños Que ni se plantean Nada de la historia Ni quieren aprender Ni quieren... Informarse De cómo ha ido la... Cómo ha ido el cuento este Del ser humano Ya yo tenía un fusible M16 No un tanque Abran Solo es el otro y yo Mirada contra mirada ¿Eh? Y se centran en sus cosicas ¿No? En el teléfono Que van así Como he ido yo ¿Eh? Ojo Como he ido yo Así Venga vamos a ver A ver A ver A ver Que me cuentan por aquí Mis... Mis... Influencers Mis influencers Y... Que tú los veas ahí metidos Que parecen astronautas Tú ya No le hace falta Ni escafandra Ni... Ni nada Ni traje espacial Si ya van así Con los cascos Y a veces así La mochila Y el gorro Que... Tipo zombie Y eso es lo que yo creo Que quieren Eso quieren Que vayamos así Sin mirar a nadie Sin saludar a nadie Sin sonreír a nadie Sin... 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 Sin respirar Como se ha respirado siempre Eh... Sin disfrutar Del entorno real Que... Que es el entorno Que a ti te sostiene Y no solo por el aire Sino por la gente que te rodea La energía que te rodea No Ahora la energía Al mando Bueno Al móvil Lo estoy usando como... Como móvil Es obvio ¿No? Tío Que patético ¿No? Nos parece... Yo que sé A mi... Que lo entiendo Si es que lo entiendo Si estamos en esos tiempos Estamos en estos tiempos Y por otro lado La inteligencia artificial Que me da mucha alegría Eh... Saber que hay un grupo De músicos muy famosos Norteamericanos Que se han agrupado Para pedir A la gente Que ha desarrollado La inteligencia artificial Que... Que anulen El sistema Porque están Boicoteando Con la inteligencia artificial Se está creando Música Gracias a la música Ya creada Como se está creando Gráficos Gracias al arte Ya creado No por una máquina Sino por un ser humano Entonces está bien Que todo eso se Se redirija Porque es un desastre O sea Es un... Es un despropósito De hecho La inteligencia artificial Solo se aprovecha De lo que ya está hecho ¿Entendéis, no? Que ya está hecho Ya está hecho Y ellos hacen un pupurrí Lo mezclan todos Hacen así La costelera Y sale un producto Pero ese producto Es en base A lo que ya está hecho Es decir Están robando Derechos de autor A todo el mundo Que crea Ya sean músicos Ya sean artistas plásticos Ya sea lo que sea Es un robo En fin Que estos son los tiempos Que nos tocan Tiempos de... De tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui De que cualquier cosa me gusta Porque me lo ponen fácil y rápido Es como las galletas Es como la hamburguesa al McDonald's, ¿no? Comida rápida Pero es comida mierdosa Esto es lo mismo Los niños consumiendo porquería Porque es rápida Porque no pierden mucho tiempo Y además Pueden ver el siguiente... La siguiente cagarruta Que hay aquí Y entonces pues Todo el día entretenidos Todo el día sin pensar En la vida que les rodea En... Un despropósito Un despropósito Un despropósito Y lo triste O bueno Lo terrorífico Es que yo creo que a las grandes élites Esto les interesa muchísimo Porque así hacen con nosotros Y nos dirigen como siempre A donde ellos quieren Antes era la iglesia La que tenía el poder de hacerlo Metiendo miedo Y ahora resulta que son Las grandes... O sea Las corporaciones tecnológicas Son las que nos llevan A donde ellos quieren Que es a estar Medio drogados Mentalmente Sin plantearnos muchas cosas Para no... Para no quebrarnos Porque como decía Un tipo En un vídeo que vi hace poco Que me gustó mucho Me hizo muchas gracias Decía que Los chavales Que hoy a tu hijo No le podías pedir Que sacara la basura Esas cosas Pero si eso está sucio Eso apesta El tipo lo decía Con muchas más gracias Que yo Ya no tengo gracias O por ejemplo Que Que si podían salir De la habitación Para Para comer Y decía que Me hizo muchas gracias Porque decía Que era más fácil Que el plato Fuera volando De la cocina A la habitación Que el crío Fuera A la cocina A comer Me hizo muchas gracias Y si En estos tiempos Estamos Tan curiosos No sabás No sabás Así que nada Bueno Eso Vosotros Seguís ahí En el teléfono Metido Ahí como si no Vero mañana Que está bien Si yo lo hago Yo soy el primero Que lo hace El primero soy yo Pero con un poco De control Porque si no Nos perdemos Lo que hay ahí fuera Y vosotros diréis Pero si lo que hay fuera Es un aburrimiento Coño pues créalo Crea tu realidad Cojones Que no tenéis imaginación ¿O qué? Venga ya Hombre Vamos Vamos ya Nada Que ahí te quedas tú Con tu Adiós